¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tenemos que movilizar contra la proscripción de Cristina, por los jueces del Partido Judicial, con una Corte Suprema que atenta contra la soberanía popular y la Constitución Nacional. Pero con la misma urgencia nos tenemos que movilizar por los millones de argentinos que están proscritos también de una vida digna, ¿no? De una canasta básica, total de alimentos, de servicios y bienes de calidad, los ingresos que no alcanzan. La verdad que es infamante que tengamos una deuda que condicione a tal punto al país que tenemos un 42% de pobreza entre nuestros compañeros jóvenes, los pibes y pibas. Tenemos formadores de precios que son totalmente ambiciosos y siguen concentrando ganancias a costa de que los argentinos no podamos llevar el alimento que producimos en nuestras mesas. Y también un sector agroexportador que nos toma de rehenes no liquidando las cosechas. Creemos que hay que aplicar la ley y el control porque esa riqueza no es de los agroexportadores sino de nuestro suelo argentino. Justamente en esa faceta territorial fuimos a pelear por la soberanía en los escondidos. Pero la soberanía tiene varias dimensiones. Creemos que hay que generar políticas públicas con perspectiva de soberanía, como bien dice el compañero Gastón Ariste. Y entender que si el peronismo no se moviliza no conquistaremos nuevos derechos, seguiremos retrocediendo. Porque el peronismo es justicia social o no es peronismo. Y creemos que la unidad del peronismo que pedimos y creemos que hay que ser coherentes con eso, tiene que estar basamentada en la pelea por la soberanía con justicia social para nuestro pueblo. Completamente de acuerdo. Además el peronismo de la soberanía se metió en un montón de temas naturalmente, porque si vamos a defender la soberanía va a ser toda la soberanía, ¿no? Y eso es un panorama... Hay que basarlo con una visión geopolítica bicontinental esto. Totalmente. Sin dudas hay que releer la carta que nos dirigía Perón el día 21 de febrero. Estamos próximos a cumplir un aniversario. Invito a todos los peronistas y a la ciudadanía en general a revisar esa carta en donde Perón nos anunciaba muchas cosas que hoy estamos sufriendo y tenemos que tener una visión estratégica porque en nuestra patria hay los recursos necesarios para poder desarrollar nacionalmente las fuerzas productivas, el trabajo y también generar una patria feliz, ¿no? ¿Dónde está la sede en La Plata? La sede en La Plata está a una cuadra de la catedral que serve a una cuadra del Palacio Municipal, porque además de ser la capital de la provincia, también es una ciudad ocupada por un personaje pro, Garro, que realmente se nota, transito mucho tiempo de mi vida aquí en La Plata también, haciendo gestiones y también se nota que da las palas al pueblo, ¿no? Entonces, la verdad que nos parecía que no solo hay que reivindicar la capital de la provincia, tener una sede provincial allí mismo en el centro donde se deciden las políticas para los bonaerenses, sino también sumar a tratar de recuperar en unidad del peronismo la ciudad de La Plata para todos los bonaerenses. Buenísimo. Gabriel, siempre estás invitado a este programa, así que tenemos un montón de temas para compartir contigo. Sí quería transmitirle algunas novedades con respecto a la situación judicial, ¿no? Después de aquellos sucesos del primero de febrero, que fueron notorios, públicos, que nadie intervino de oficio, junto al grupo de damnificados, que somos varios, no solo los que estábamos adentro del camino, sino compañeros y compañeras que estaban afuera, que fueron agredidos con piedras. Porque, bueno, en todo ese movimiento premeditado, en donde nos reprimieron, con participación de las fuerzas de seguridad, también había otras actitudes de grupo que hacían a que esto quede impune. En ese sentido fuimos a ver a Horacio Pietragala y a exigir que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación participe como amigo del tribunal, como tercero interesado, en que se esclarezcan estos hechos. Porque, por ejemplo, tenemos a la policía provincial que estuvo de cómplice y participando de los siniestros en la investigación misma de esto, ¿no? Quien hace las cuestiones de auxiliares judiciales casi siempre termina siendo la policía. Y creemos que la Nación debe intervenir con transparencia en este proceso para garantizar que toda la investigación se haga con fuerzas federales, ya que la propia policía de la provincia está implicada en los sucesos y no podemos pretender que haya justicia con estos operadores judiciales, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro todo eso. Qué momento más... La verdad que, desde el punto de vista de clarificarle a la gente cuál es nuestra situación de dependencia, de los factores de poder, particularmente del Reino Unido de Gran Bretaña, que tiene todos estos testaferros, pero desde otro punto de vista no poder entrar en un territorio nacional y tener que aceptar que dijeran que eso era un sector británico, es para nosotros un tema insostenible. Así que, bueno, seguimos lo que hiciste y lo que hicieron los compañeros, sabés que somos hinchas fanáticos del querido Julio Urien y toda la trayectoria que él ha hecho con jóvenes hombres ya como vos, y la verdad que ese tema de la soberanía es central. Me encantó el nombre del grupo de ustedes y te vamos a seguir preguntando por semana cómo va el tema jurídico porque me parece que ahí hay un tema que también es catalizador de cuál es la situación real, ¿no? Ahí no se te escucha. Por eso opciono esto preciso, que no puede estar la policía o negro haciendo la justicia, ¿no? Tal cual. ¿Se escucha ahí? Sí, sí, ahora sí. Tal cual. No puede haber operadores judiciales dispuestos por la provincia de Río Nezco. Hubo una cosa federal, otras causas, todas han terminado en el Bolsón. El Bolsón es de mucha influencia de Joe Lewis. Mantiene a muchos vecinos atemorizados. Esto que contó Alicia y que seguramente en algún momento se va a conectar es algo que se vive allá a flor de piel por la influencia y por el terror físico que impera en la zona. Así que realmente felicito al grupo FICA, la fundación que viene dirigiendo Julio Abudel, porque lleva este y otros temas. Y también ahora vamos a coincidir en la pelea programática por el tema del canal de Magdalena, que tiene que ver con resolver problemas logísticos y ejercer soberanía también en nuestros cursos de agua. Les agradezco la comunicación. Gabriel, muchísimas gracias. No te alejes. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.